Antagónicas, Estados Unidos y el Vaticano. Ahora eso ya no es así. Y lo iremos viendo. Vamos a ver una cita de Helen White. Bueno, aquí también aparece en este artículo. Reagan, ya fallecido, trabó una gran amistad con Juan Pablo II. Una amistad de alcance estratégico. Ambos, de común acuerdo, embestieron y derribaron el muy oxidado bloque soviético. Yo el periódico lo leí hace ya años, con esa imagen que se veía entre Ronald Reagan y el Papa. Pero bueno, ya veis que este otro periódico también cita lo mismo, ¿no? Y es bastante más reciente. Vamos a ver ahora lo que os decía. En un libro de Helen White, es una recopilación, eventos de los últimos días, página 138, dice Se repetirá la historia. Será ensalzada la falsa religión. El primer día de la semana, un día común de trabajo que no tiene ninguna santidad... Perdón, ¿qué día es el primer día de la semana? ¿No es el lunes? A mí me enseñaron que era el lunes. Bueno, pues... Ya lo veremos en la próxima conferencia a fondo. Algo pasa aquí, ¿sí? De esto hablaremos en la próxima conferencia con detalle, ¿vale? Solo he querido citaros esto para situaros un poco, para centraros un poco. Dice, el primer día de la semana, un día común de trabajo que no tiene ninguna santidad, será erigido como la imagen de Babilonia. ¿Qué es Babilonia? En la próxima conferencia hablaremos un poco de Babilonia. Es precisamente una amalgama de ciertos poderes con un gran dirigente, y que se corresponde bastante con lo del rey del norte. Pero ya lo iremos viendo. Se ordenará a todas las naciones y lenguas y pueblos que rindan culto al falso día de reposo. Fijaros lo que está anunciando aquí la profetisa. Se va a ordenar a todas las naciones que rindan culto a un falso día de reposo. Según la Biblia, ¿qué día es el día de reposo? ¿El martes? No. ¿El miércoles? No. ¿El domingo? ¿Qué es lo que nos han enseñado toda la vida? No. En la Biblia siempre aparece el sábado como día de reposo. Siempre. En Antiguo y Nuevo Testamento. Pero esto ya lo veremos también el próximo día. Yo ahora os digo, para que tengáis una idea de qué es lo que va a pasar y está pronosticado. El decreto que ordena el culto de este día, el domingo, será promulgado en todo el mundo. Cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo el país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. Estos escritos, ¿veis los años? 1897, 1900. Esto era totalmente impensable en aquella época. Totalmente impensable. El panorama mundial ha cambiado mucho desde entonces. ¿Ya veis cuánto hace de esos 100 años? Un poquito más. ¿Os dais cuenta? Pues vamos a ir viendo más cosas. En otro, bueno, en el mismo libro, en otra página, nos dice, La profecía del capítulo 13 de Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de dos cuernos semejantes a los de un cordero, y esto hablaremos la semana que viene en detalle, haría que la tierra y los que en ella habitan adorasen al papado, que está simbolizado en ese capítulo por una bestia parecida a un leopardo. Esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. ¿Estáis en plena profecía? ¿Esto ha pasado? ¿Es que no? Pues estar pendientes, porque puede ser que nosotros vivamos este momento. Iremos enseñando cómo todo este proceso está en plena acción. Vamos a ver más cosas. También en el mismo libro, Eventos de los últimos días. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos... ¿Cuáles son las iglesias principales en Estados Unidos? Los protestantes, ¿verdad? Son los que más mandan. Uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la imposición de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. La imposición de la observancia del domingo por parte de las iglesias protestantes es una imposición de que se adore al papado. Por el mismo hecho de imponer un deber religioso con ayuda del poder secular, las mismas iglesias estarían elevando una imagen a la bestia, de la cual hablaremos la próxima semana. De aquí que la imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración de la bestia y de su imagen. Yo no sé si estáis percibiendo la importancia de lo que está diciendo esta señora cuando escribe esto. ¿Solo inventa ella esto? ¿O está sacado de textos bíblicos? Evidentemente, cuando sigamos avanzando, si queréis, en el asunto profético, os daréis cuenta que no es ningún invento de ella, sino que ella tan solo va dando matices con mayor claridad de lo que aparece en el texto bíblico, pero que en la Biblia ya aparece. Vamos a ver ahora el siguiente párrafo que dice Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, ¿recordáis la triple alianza que os he dicho? Cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país, ella era de Estados Unidos, repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Es curioso, ¿eh? La de cosas que llega a decir en un solo párrafo. Vamos a ver otra cosa más. El llamado mundo cristiano será el teatro de acciones grandes y decisivas. Hombres en posiciones de autoridad pondrán en vigencia leyes para controlar la conciencia, según el ejemplo del papado. ¿Por qué dice esto aquí? Si recordáis, ¿qué pasaba en la Edad Media? ¿Quién imponía lo que se debería creer y lo que no? ¿Bajo qué? Bajo penas muy graves, que incluso llevadas a cabo por el poder civil, se llegaba a matar a personas y se iba contra eso, ¿no? Y eso pasaba en la época de la Edad Media con el papado. Pues esto va a volver a pasar desde aquí, controlar la conciencia. Babilonia hará que todas las naciones beban del vino del flor de su fornicación. Toda nación se verá envuelta. Acerca de ese tiempo, Juan el Revelador declara, estos tienen un mismo propósito. Atención a esta frase. Habrá un vínculo de unión universal, una gran armonía, una confederación de fuerzas de Satanás y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Así se manifiesta el mismo poder, etcétera, etcétera. Continúa el texto. ¿Os dais cuenta de la importancia de este solo párrafo? Yo solo quiero deciros una cosa. ¿Sabéis quién me puso a mí en la pista de la masonería? Fue esta señora. ¿Y sabéis con qué he escrito? Con este y otro que iremos viendo ahora. Fijaros en la importancia ¿Puedo turnar un momento en realidad? Fijaros en la importancia de lo que dice aquí. Estos tienen un mismo propósito. ¿Con qué propósito trabajan? ¿Cuál vimos que era el propósito de la masonería? ¿Lo recordáis? La masonería luciferiana trabaja con el propósito de que aparezca alguien, un personaje en concreto. Lucifer, su dios haciéndose pasar por Jesús. Por el gran dios, el bueno. Y en cambio este mismo poder, masonería, espiritismo, está trabajando con los otros dos, Estados Unidos y Vaticano, Confederación de Fuerzas de Satanás, con gran armonía. Vamos a ver la otra cita. Está sacado de un libro impresionante, no tiene desperdicios, es una recopilación también de escritos suyos, se llama Maranata el señor viene. Y este creo que quizás es uno de los puntos principales para cualquier persona que sin saber nada de la masonería, se le abran los ojos, después de haber leído el otro texto. El mundo es un teatro, los actores sus habitantes, se preparan para desempeñar su parte en el último gran drama. En cuanto a las grandes masas humanas, no hay unidad, excepto cuando los hombres se confederan para realizar sus propósitos egoístas. ¿Recordáis que antes también hablaba de confederación? Si saltamos un poco dice, un poder de abajo, ¿un poder de abajo qué es? ¿Un poder celestial? Por supuesto que no, todo lo contrario. Está actuando para poner en acción las grandes escenas finales del drama, la venida de Satanás como si fuera Cristo, y su actuación con todo engaño de iniquidad, en aquellos que se unen en sociedades secretas, masonería. Es curioso. Esta señora que no tenía ni idea en su tiempo de lo que era la masonería, y Dios le revela quién iba a ser el amalgamador, el que fusionaría esos otros dos poderes para llevar a cabo el qué? La venida de Satanás como si fuera Cristo. ¿Recordáis en los escritos de la masonería que esto aparecía claro, que era su objetivo? ¿Y quién más espera Mesías? Un salvador del mundo. ¿No son las grandes religiones cristianas también? ¿No es también el Islam? ¿No son también el hinduismo y otras así? Pues ya veis quién es el amalgamador de todo. La masonería. Bueno, ya más o menos nos ha quedado un poco claro quién era este rey del norte en el tiempo del fin. Más crédito me tendréis que dar para creéroslo hasta la próxima conferencia. Pero hasta aquí os lo quiero hacer ver un poco para que os deis cuenta cómo sabiendo esto nos va a ligar todo el resto de la profecía. Que si aplicamos el rey del norte a cualquier otro personaje o a un simbolismo vamos a perder todo el significado de lo que nos atañe a nosotros. Vamos a ver ahora el rey del sur. ¿Quién es el rey del sur? ¿Quién manda en el sur? ¿Puede ser que sean el mundo musulmán? ¿Los países islámicos? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿No se está bipolarizando? ¿No se está diciendo y habla todo el mundo incluso el papa de occidente mundo cristiano y por otro lado el mundo islámico? Es continuo las referencias a esto. Y en el hemisferio sur hay una religión que predomina básicamente y que une a cantidad de pueblos distintos árabes y no árabes creyendo lo mismo en un profeta llamado Mahoma y en un libro inspirado para ellos que dicen que es el Corán. ¿Puede ser que el texto que estamos leyendo nos esté diciendo rey del norte el poder que hemos visto y rey del sur estos? ¿Qué hacían? ¿Recordáis el texto? Vamos a leer el texto Daniel 11.40 ¿Se daban besos el rey del norte y el rey del sur? Precisamente el texto nos dice pero al tiempo del fin el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves y entrará por las tierras las invadirá como un torrente y las pasará. ¿Quién dice que atacaría al rey del norte? ¿Qué habéis oído? El rey del sur ¿verdad? ¿Y qué pasó? Vamos a hacer un poco de historia reciente. ¿Fanáticos musulmanes a las órdenes de la organización Al-Qaeda la base mandados por Bin Laden atacan las torres gemelas en Nueva York y el pentágono o al menos eso se dice según la versión oficial y como os dije quien se lo quiera creer que se lo crea. ¿Todos recordaste estas imágenes, verdad? El rey del sur atacando al rey del norte en el tiempo del fin. Fue esto se dice este ataque. ¿Puede ser que esto sea solo una casualidad y no tenga nada que ver con el resto de la profecía? Que yo ahora quiera decir mira, pues es esto y ya está y os lo cuelo y vosotros ah, vale. no, vale.